Y en Chignahuapa, la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la UAP, la doctora Lilia Cedillo Ramírez, inauguró la sucursal ya número 22 de Farmacias Fleming. La rectora indicó que mediante esta nueva sucursal, la institución aporta un grano de arena al desarrollo económico de este municipio y sobre todo procura la salud de sus habitantes. La idea de las farmacias Fleming surgió hace más de 30 años en la Facultad de Ciencias Químicas y creo que el espíritu, el objetivo inicial nunca se ha perdido. La idea de llegar a diferentes lugares es siempre apoyar con lo más sensible que tenemos todos, que es el cuidado de nuestra salud.